Bares y antros que pese a la suspensión de actividades no esenciales declarada por la contingencia sanitaria por el coronavirus abren sus puertas antes del 30 de abril serán sancionados con clausura definitiva. Raúl Morón, alcalde, refirió que el pasado 3 de abril el municipio incorporó a las medidas de contención del agente patogénico el cierre total temporal de establecimientos como bares, antros, centros nocturnos, centros de juegos, casinos, baños públicos, de vapor, billares, gimnasios y deportivos para buscar reducir los riesgos de contagio por el COVID-19 e impulsar el aislamiento social. Señalo que la medida estará vigente hasta el próximo 30 de abril, cuando se determinará si es posible la reapertura de estos establecimientos, así como de espacios públicos considerados no esenciales. En caso de detectarse negocios comprendidos en la restricción que reanuden sus operaciones, antes de esta fecha la sanción será la clausura definitiva, reiteró Raúl Morón. Se van a clausurar, o sea es una decisión que está planteada por el bien de todos, por la vida, por la salud de todos y de todas y nosotros no vamos a ser flexibles ante una actitud intraexigente de cualquier espacio que hemos planteado que debe estar cerrado. Si no están acatando estas decisiones se va a clausurar y van a hacer clausuras definitivas. En el sentido de que no se autoriza ninguna actividad de esta naturaleza en ningún salón privado, absolutamente ningún salón privado, están prohibidas las fiestas, bautizos, matrimonios, etcétera, que contemplen una concentración importante de gente. Ya ha sido girada una instrucción por una circular que el secretario del Ayuntamiento ha hecho pública y le pedimos a la ciudadanía que haga caso de este tipo de decisiones. Indicó que personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia verificará que los giros comerciales se apaguen a la normativa y contribuyan así a mitigar la pandemia del COVID-19. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.